Y sigue siendo puro sabor, puro sol ¡Oye! ¡Nuevo Laredo! ¡Bailando la cumbia! Toda la noche el sueño que eres mía, vienes a darme tu calor Toda la noche el sueño que eres mía, vienes a darme tu amor Mira, que te quiero a mi lado, sueño que te tengo en mis brazos Mira, que te quiero a mi lado, sueño que te tengo en mis brazos Toda la noche el sueño que eres mía, vienes a darme tu calor Toda la noche el sueño que eres mía, vienes a darme tu amor Mira, que te quiero a mi lado, sueño que te tengo en mis brazos Mira, que te quiero a mi lado, sueño que te tengo en mis brazos Y en Monterrey, mi compadre Gabriel Zavala ¡Vamos, Keco! Para la niña, Jessica, Michelle, Salcedo ¡Upa! Toda la noche el sueño que eres mía, vienes a darme tu calor Toda la noche el sueño que eres mía, vienes a darme tu amor Mira, que te quiero a mi lado, sueño que te tengo en mis brazos Toda la noche el sueño que eres mía, vienes a darme tu calor Toda la noche el sueño que eres mía, vienes a darme tu amor Mira, que te quiero a mi lado, sueño que te tengo en mis brazos Mira, que te quiero a mi lado, sueño que te tengo en mis brazos Y toda la noche sueño contigo, mami, mami, mami Mira, que te quiero a mi lado, sueño que te tengo en mis brazos Mira, que te quiero a mi lado, sueño que te quiero a mi lado, sueño que te tengo en mis brazos